Esta mañana se ha celebrado el Pleno Ordinario del Ayuntamiento correspondiente al mes de junio. Entre otros asuntos, se ha nombrado al nuevo Juez de Paz y a su sustituto. A Laurín el Grande opta una subvención de 30.000 euros de la Junta de Andalucía para la implantación de tecnologías de la información y la comunicación en recursos e instalaciones turísticas municipales. La Concejalía de Turismo informa que trabaja en la obtención de los fondos llamados Munitik para acometer mejoras en el municipio como destino inteligente. La programación de A Laurín de terraza en terraza incluirá un concierto tributo a Triana, a cargo de la Banda Dunas. Será el sábado 10 de julio en el patio del Colegio Emilia Olivares, con entrada gratuita previa recogida de invitación. La Casa de la Cultura se convertirá mañana en punto de encuentro de asociaciones de mujeres feministas que analizarán el impacto que han recibido a causa de la pandemia y abordarán la defensa de sus derechos humanos. Para asistir es necesaria inscripción. Llegan los meses de calor y las largas exposiciones al sol. Por ello, desde la farmacia nos ofrecerán algunos consejos que debemos conocer para protegernos de los efectos perjudiciales del sol en la piel. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es jueves 17 de junio, día en que se ha celebrado el Pleno Ordinario correspondiente a este mes en el Ayuntamiento. A continuación les informamos de los asuntos tratados. En el primer punto del orden del día se ha reelegido a Diego Solano como juez de paz de la localidad y a Antonio López como su sustituto, con los votos favorables del equipo de gobierno a Sal y PSOE, pero con la abstención de adelante a Laurín el Grande. A continuación llegaron las mociones. La primera de ellas la impulsó a Sal para obtener el apoyo institucional del Ayuntamiento a la creación del Parque Natural Sierra de Mijas al Pujata. Este asunto fue aprobado por unanimidad. Por su parte, adelante a Laurín el Grande presentó una moción para la matriculación definitiva por parte de la Diputación de Málaga de la carretera hacia Villafranco para su arreglo integral. Los grupos de la oposición votaron a favor, pero el equipo de gobierno se abstuvo en este asunto. Esta sesión plenaria del mes de junio celebrada hoy podrán verla de manera íntegra mañana a las 7 de la tarde en la Televisión Municipal y en ATV a la carta. El Ayuntamiento anuncia que trabaja a través de la Concejalía de Turismo en la obtención de la subvención Munitik de la Junta para implantar tecnologías de la información y la comunicación en instalaciones y recursos turísticos municipales. Se trata, según aseguran, de una apuesta por la innovación y la modernización que dará respuesta al turista que viaja de forma autónoma con la ayuda de recursos digitales. El Ayuntamiento anuncia que está trabajando en la obtención de la subvención Munitik 2021 que ofrece la Junta de Andalucía, cuya finalidad es fomentar la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en las instalaciones y recursos turísticos municipales. A través de esta oportunidad que nos ofrece la Junta de Andalucía con la convocatoria de esta subvención Munitik 2021, pues el Ayuntamiento ha presentado precisamente una solicitud de subvención por un importe que ronda los 30.000 euros para la ejecución y puesta en marcha de todos estos proyectos que, como digo, eran un compromiso de nuestra alcaldesa con los vecinos de Alaurín el Grande y que va a colaborar, va a contribuir de manera importante a poner Alaurín el Grande de manera visible también en todas las plataformas que nos ofrecen hoy el día los servicios de comunicación e información. Alaurín el Grande es uno de los municipios de la comarca que más visitantes atrae. Por ello, desde el Ayuntamiento se sigue trabajando para potenciar este sector en la localidad. Nuestro clima, nuestras tierras y huertas, la hospitalidad de los vecinos y vecinas, nuestra oferta gastronómica, los atractivos y recursos turísticos, todos ellos son factores que suman. Sin embargo, es necesario continuar trabajando en la innovación y la modernización para dar respuesta a un nuevo perfil de turista que cada vez es mucho más exigente. Desde el Ayuntamiento, pues a través de esta subvención vamos a llevar a cabo una serie de acciones para dar respuesta a este nuevo tipo de perfil de turista y de la misma forma, al mismo tiempo, pues vamos a mejorar la competitividad de los recursos y atractivos turísticos del municipio y la visibilidad de los mismos. Esto se va a materializar en el desarrollo de una web app multicanal en diferentes idiomas y que sin tener que realizar ninguna descarga en el dispositivo se podrá acceder a toda la información turística del municipio. Esto se sumará a los panales interactivos que estarán ubicados en diferentes puntos de la localidad. Según informa la Junta Andalucía, serán objeto de subvención aquellas acciones enmarcadas en el fomento del patrimonio digital turístico de los municipios andaluces, la gestión turística inteligente de los destinos, el desarrollo de herramientas digitales para facilitar la interpretación y visita de los recursos turísticos y la accesibilidad universal de los recursos turísticos del municipio mediante el uso de las tecnologías. Uno de los compromisos que asumía este equipo de gobierno con los vecinos de Alaurín el Grande con motivo de las pasadas elecciones municipales y que así constaba en nuestro programa electoral era el de la potenciación de los servicios ofrecidos por la Oficina Municipal de Turismo, la apertura en definitiva de una oficina de turismo 24 horas al día, 365 días al año. Mencionar que esta subvención Munitik 2021 va en la línea de las directrices marcadas por la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, de la cual Alaurín el Grande recibió hace poco la confirmación de adhesión y que hará que se convierta en un destino turístico inteligente. En definitiva una apuesta por las nuevas tecnologías y por la comunicación de manera más directa no sólo con los vecinos de Alaurín el Grande sino también de manera muy especial con los visitantes que como ha comentado antes nuestra compañera, pues cada día más se exigen esos niveles de calidad, esos niveles de acceso a la información pues para venir a visitarnos con una planificación mucho más detallada de lo que quieren ver, de lo que quieren conocer, de lo que quieren disfrutar en definitiva de nuestro municipio. Un proyecto por tanto que potenciará la visibilidad de Alaurín el Grande como destino turístico inteligente a través de las nuevas tecnologías. La histórica banda andaluza Triana está considerada como una de las más influyentes del rock español, que triunfó especialmente en las décadas de los 70 y los 80 del siglo pasado. Muchos Alaurinos guardan aún sus discos y casetes que sonaban cada fin de semana en los bares de moda de aquella época. Ahora, mucho tiempo después, van a poder revivir en directo la música que creó aquella mítica banda, con un concierto tributo del grupo Dunas que programa el Ayuntamiento para el 10 de julio. El próximo sábado 10 de julio Alaurín el Grande acogerá un concierto tributo a la mítica banda de rock andaluza Triana. Será a cargo del grupo Dunas. El día 10 de julio acogerá el patio del Colegio Mil Olivares un tributo a la mítica banda de rock andaluz Triana. El grupo Dunas, compuesto por cinco músicos de prestigio, vienen a disfrutar y vienen a hacernos disfrutar a todos los Alaurinos y Alaurinas de un gran concierto, un tributo a esta banda emblemática andaluza, en el cual la luz, el sonido y las imágenes harán que el espectáculo sea lo más agradable posible, al aire libre, con todas las medidas de seguridad. El espacio elegido para la realización de este evento cumple todas las medidas de seguridad requeridas por la pandemia del coronavirus. Un espacio al aire libre que contará con todas las medidas de protección y seguridad necesarias en los momentos que estamos, con el aforo limitado, con todas las medidas de acceso controladas, el gel hidroalcohólico, la obligación de mascarilla y sobre todo pues la delimitación de los espacios, de los asientos que todos los asistentes tendrán un asiento cumpliendo con todas las medidas de distanciamiento en el público. Triana fue una banda mítica que triunfó en las décadas de los 70 y 80 con éxitos como este, Recuerdos de una Noche. Triana cuenta todavía con una importante legión de fans, muchos de ellos de Alaurín el Grande. Uno de sus grandes himnos se titula Una noche de amor desesperada. Ahora van a tener ocasión de disfrutar de su música con este concierto tributo. El grupo Dunas ya ha ofrecido este espectáculo en otros recintos como en la finca El Porto donde Alaurín de la Torre. Ahora llega a la localidad con entrada gratuita previa invitación que ya se puede recoger en la biblioteca municipal. Desde aquí animamos a todos los Alaurinos y Alaurinas que pasen por la biblioteca municipal a recoger las invitaciones. Es un evento y una actividad totalmente gratuito para el público. Pueden pasar por aquí, por este edificio, en horario de mañana y de tarde de los sábados por la mañana para recoger las invitaciones a todo asistente que quiera disfrutar de la buena música de la mano del grupo Dunas. Recuerden, el concierto será el sábado 10 de julio con hora de comienzo a las 10 de la noche con aforo limitado en el patio del Colegio Emilia Olivares. Y más actividades culturales de terraza en terraza, pero esta vez en el Teatro Antonio Gala. Les recordamos que el próximo sábado tienen una cita a las 12 del mediodía con el Festival de Teatro Circorama que llega hasta Alaurín el Grande con el espectáculo So, de la compañía San Patito Pato. Un evento de circo contemporáneo que combina el teatro y los malabares. Aún pueden recoger en la biblioteca municipal las invitaciones gratuitas para asistir. Dentro de las actividades Alaurín de terraza en terraza, organizadas por el Área de Cultura del Ayuntamiento, llega hasta la localidad el espectáculo So, de la compañía San Patito Pato. Se trata de un espectáculo de circo contemporáneo que combina las artes circenses con una espectacular puesta en escena, donde la interpretación, las coreografías, los malabares, la música, se fusionan buscando un resultado más visual, poético y estético. El espectáculo está enmarcado dentro del V Festival de Teatro Circorama que organiza la Diputación de Málaga y que hace una parada en la localidad para que los alaurinos puedan disfrutar de esta propuesta cultural de una forma segura en el teatro municipal. También dentro de la programación cultural Alaurín de terraza en terraza, mañana viernes a las 9 de la noche, concierto del Grupo Tremble, terraza de rock en los locales Zebelin, tía rosa y la cabaña. Y como cada semana, el próximo día 22, martes con arte, a partir de las 9 de la noche, en la bodeguita. Y les recordamos, el próximo sábado 19 de junio, a las 12, el Teatro Municipal Antonio Gala abrirá las puertas a esta cita dirigida a todos los públicos y cuyas invitaciones pueden recoger en la Biblioteca Municipal o llamando al número de teléfono 952-59-5599. Vamos a hablarles ahora de otro evento. La Casa de la Cultura acogerá mañana la charla titulada Del feminismo local al global, herramientas internacionales para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Las personas que asistan podrán conocer cómo ha afectado la pandemia a las mujeres y participar en un taller sobre derechos humanos. La Asociación de Mujeres Feminista Punto Subversivos pone en marcha esta iniciativa con la financiación de la Diputación de Málaga y la colaboración del Ayuntamiento de Alaurina el Grande y la Federación Guadalhorce Equilibra de Asociaciones por la Igualdad de Género. Del feminismo local al global, herramientas internacionales para la defensa de los derechos humanos de las mujeres se desarrollará mañana por la tarde de 5 a 8 en la Casa de la Cultura. Este proyecto pretende que los colectivos que trabajan por la igualdad conozcan y participen en la aplicación de las herramientas internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, el Convenio de Estambul de 2011 y la Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres de 1995, cuyo seguimiento se está realizando actualmente. Con ello pretenden que sean conscientes de las obligaciones gubernamentales y de la posibilidad de exigir su cumplimiento. También analizarán el impacto de la COVID-19 en las mujeres de manera transversal y específica y organizarán un taller sobre los derechos humanos de las mujeres, un largo camino de ida y vuelta entre lo local y lo global, local, para 40 mujeres de asociaciones del medio rural de la provincia. Las personas interesadas en participar en esta iniciativa pueden rellenar un formulario en la web de Puntos Subversivos o escribir un correo electrónico a puntossubversivos arroba gmail.com. Y ahora que llega el calor tendemos a pasar más tiempo en el exterior y a exponernos durante más horas a las radiaciones solares. Esta exposición sin protección puede provocar efectos perjudiciales en nuestra piel. Por ello los expertos nos ofrecen algunos consejos sobre cómo debemos actuar para prevenirlos. Entramos en la época del año en donde las temperaturas se disparan y con el calor tendemos a exponernos durante más horas al sol. Por ello es muy importante fotoprotegerse, ya que la radiación solar puede provocar un envejecimiento prematuro de la piel, además de posibles enfermedades como melanomas y carcinomas. Debido al desconocimiento generalizado sobre los efectos perjudiciales que produce la sobreexposición solar desde la farmacia López, nos dan algunas nociones a tener en cuenta para elegir nuestro protector solar. El SPF, que es este número que vemos aquí, es el factor de protección solar y es el número de veces que el solar incrementa la defensa natural de la piel frente al eritema o enrojecimiento que se produce previo a esa quemadura. Lo importante es que sea de amplio espectro. ¿Y esto qué quiere decir? Que aparte de ser contra los rayos ultravioletas B, que el SPF nos protege frente a los ultravioletas B, que son los que producen el enrojecimiento y la quemazón por parte del sol, también nos tiene que proteger frente a los ultravioletas A, que son los que producen el envejecimiento prematuro de la piel, las manchas solares, el cáncer, etc. Y también, muy importante, frente a los infrarrojos. ¿Por qué? Porque son los que degradan el colágeno y también producen daños celulares profundos en la piel. Estos protectores los encontramos en diferentes formatos. Se adaptarán a nuestros gustos según su aplicación y también a nuestra piel. Si tenemos manchas, si somos propensos a que aparezcan y las queremos atenuar, si queremos reducir el fotoenvejecimiento, también para los más pequeños, cuya protección es fundamental. Para los niños, sobre todo, siempre protección 50. Yo siempre la recomiendo para todo el mundo. Y para los más pequeños, es mejor filtros minerales, porque producen menos reactividad en la piel. Tras un año donde, de nuevo, hemos pasado mucho más tiempo de lo habitual en nuestros domicilios sin exponernos al sol, es fundamental que extrememos las precauciones. Igualmente, aunque llevemos mascarilla, es importante aplicarse protector. Como siempre digo, me echaría crema siempre en la cara, en todas las épocas del año, esté nublado, lloviendo, da igual, porque aunque la radiación, aunque no haya sol, no significa que no te esté dando la radiación, te está dando igualmente. En el caso de las mascarillas, sí que es verdad que a lo mejor esa zona de la cara está un poco más protegida, pero que yo me echaría directamente en toda la cara. Pues ya lo han oído desde Farmacia López, ubicada en calle Virgen de Gracia, número 7. Nos dan estos consejos para proteger nuestra piel del sol, ahora que llega el verano. Actualizamos en este punto la situación epidemiológica en el municipio. Después de casi 10 días de subida de la incidencia, se revierte la tendencia y empieza a bajar la curva. La previsión es que siga en descenso en los próximos días. Segundo día consecutivo de bajada de la incidencia en Alaurín el Grande, que vuelve a estar hoy por debajo de los 150 puntos. Se produce tras la escalada que experimentó la semana pasada, que llegó a duplicarse. Hoy los casos activos son 38, que bajan la tasa por 100.000 habitantes a 149,9. En las últimas 24 horas se han contabilizado tres contagios, por lo que el acumulado desde el inicio de la pandemia es de 1.685. La incidencia venía subiendo lentamente en los últimos días, hasta que ayer se invirtió la tendencia, consecuencia de la bajada de los contagios en la última semana respecto a la anterior. El martes se llegó al nivel más alto de incidencia desde el 28 de marzo. Pero si no hay sorpresas, la tendencia es que esta pequeña ola continúe en descenso a lo largo de los próximos días. Respecto a otros niveles administrativos, la media de Alaurín el Grande está por encima de la Nacional, que baja dos puntos hasta los 83, pero por debajo de las demás. De la Andaluza, que baja tres puntos hasta los 177. De la Provincial, que se mantiene en 156. Y de la Comarcal, que experimenta un fuerte descenso de nueve puntos hasta los 173. En cuanto al nivel de riesgo, toda la provincia de Málaga vuelve a estar al completo en el nivel 1, el más bajo de los decretados hasta la fecha. El Comité de Expertos valoró ayer la bajada de la Vega de Antequera a esta categoría. Era la única comarca malagueña que se encontraba en nivel 2. El Centro de Salud insiste a la población y la edad de vacunarse para que acudan los mostradores a pedir su cita. Que hay huecos libres para jueves y viernes. Para los nacidos antes de 1988. Pueden consultar las vacunas y el procedimiento de cómo pedir la cita según el segmento de edad en el perfil de Facebook de Radio y Televisión a Laurín el Grande. Ahora vamos con la previsión del tiempo para mañana. La previsión del tiempo para mañana viernes 18 de junio es de una jornada con predominio de cielos con sol y nubes de diferente consideración. Las temperaturas por la mañana rondarán los 20 grados llegando los termómetros a una máxima de 26 grados en las horas centrales del día. La noche será templada rondando las temperaturas nocturnas los 21 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo como siempre es el momento de sus fotos. Las que ustedes nos envían con mensajes de WhatsApp a este número de teléfono 678-59-7994. Pueden seguir enviándonos fotos como estas. Repasamos ahora los principales asuntos que nos deja la actualidad del día. Esta mañana se ha celebrado el Pleno Ordinario del Ayuntamiento correspondiente al mes de junio. Entre otros asuntos, se ha nombrado al nuevo Juez de Paz y a su sustituto. A Laurín el Grande opta una subvención de 30.000 euros de la Junta de Andalucía para la implantación de tecnologías de la información y la comunicación en recursos e instalaciones turísticas municipales. La Concejalía de Turismo informa que trabaja en la obtención de los fondos llamados Munitik para acometer mejoras en el municipio como destino inteligente. La programación de A Laurín de terraza en terraza incluirá un concierto tributo a Triana a cargo de la Banda Dunas. Será el sábado 10 de julio en el patio del Colegio Emilia Olivares con entrada gratuita previa recogida de invitación. La Casa de la Cultura se convertirá mañana en punto de encuentro de asociaciones de mujeres feministas que analizarán el impacto que han recibido a causa de la pandemia y abordarán la defensa de sus derechos humanos. Para asistir es necesaria inscripción. Llegan los meses de calor y las largas exposiciones al sol. Por ello desde la farmacia nos ofrecerán algunos consejos que debemos conocer para protegernos de los efectos perjudiciales del sol en la piel. Y más noticias, como siempre, en la web, las redes sociales y la aplicación móvil. También mañana, aquí a la misma hora, en una nueva entrega de Noticias ATV. Recuerden que durante los próximos días pueden seguir disfrutando de la programación de terraza en terraza. Hasta mañana. Este verano en Galaurín el Grande, de terraza en terraza. Durante los meses de junio, julio y agosto. Circo, cuentos, música, actividades infantiles, espectáculos flamencos, ambientación. En definitiva, ocio, diversión y cultura segura. No lo dudes, a Laurín de terraza en terraza. Yo elijo a Laurín el Grande.